Ahí vas vestida de reina, tus pliegues almidonados Vas caminando entre nubes, sobre manteles bordados Tus súbditos te obedecen, todos se inclinan al verte Por fin cumpliste tus sueños, que Dios te dé buena suerte Y yo que quise llevarte, hasta un palacio de barro Ya podrás imaginarte, que lo he pagado muy caro Eres persona de lujos, te gusta comer de todo El esplendor te sedujo, cambiaste barro por lodo Aunque te guste el dinero, tu vanidad te abarata Con un piropo te compran, con un perfume te matan Alguien te dijo bonita, y te compro de por vida Cambiaste barro por lodo, que cosas tiene la vida Mañana ya en tu castillo, en tus alcobas nociales Vas a aprender que en la vida, el lujo no es lo que vale Y aun rodeada de esclavos, de mozos y jardineros Vas a aprender que hay detalles, que no los compra el dinero Sigue contenta bailando, que enciende los reflectores La vida es una comedia, nosotros somos actores Hoy te toco ser la reina, mañana Dios te bendiga Tal vez te toque ser pobre, ya sabes como es la vida Y se va Y se va